Ya me cansé de las mentiras que me dices Y los momentos ya no son como el amor Ya no sé qué hacer porque no te quiero ver Déjame respirar y vete lejos de aquí Reza amor, esto ya no es amor Reza amor, cuando lloro cada noche Reza amor, porque ya no hay pasión Reza amor, esto es amor Tu amor por mí, solo fue un juego para ti Toda mi vida te di, y ahora es mi tiempo de vivir Mi vida te di, y ahora es mi tiempo de vivir Todas las ofensas que tú siempre me decías El miedo y la tristeza nunca más regresarán El dolor se acabó y ya no volverá Voy a vivir sin tu amor y sé que voy a triunfar Reza amor, esto ya no es amor Reza amor, cuando lloro cada noche Reza amor, porque ya no hay pasión Reza amor, esto es amor Reza amor, esto ya no 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 es amor